Gracias. 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 Okay, so can you all hear me? Tell me, can you all hear me? How about them, teacher? I know. Yes, teacher. I want. Okay. I want. Okay. I want. I want. Okay. I want. Okay, right? I want. Okay? A Danish school is not. What do you say? Yes, okay. Okay. One other. My second one. What do you say? What do you say? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Ok. Bien. Ahora vamos a leer la palabra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dictación? Ah, dictación. ¿Qué es eso? Que es eso. No, 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 no. El dictación está muy mal. What? Dictación es un vídeo, cuando se te dice el vídeo, es que los te interés. Esta es la pregunta, ¿Qué, ¿qué? 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 Puedes dejarlo, El les predator está la puerta enders en la red. ¿Por qué entendís? ¿Para dónde? ¿Tamagus mest Innone por ti? ¿Vistenía? ¿Habas sí? ¿Hola? ¿Es la pregunta de la conciencia? ¿Nos besoin de saber qué 느낌이 frala? Dictation para la dictación para la dictación. Ok. Teacher, me hekari vinadi... I will give you... Five minutes. No, no, four minutes. Podda me vachantik aya, podda punduanduk kela balaga. Ii de pasi, a peda dictation karlo. Ok. Yes. Vinadi pahak kongi aya denna, Iqmin vachantik balaga. Teacher? Teacher? Yes. Yes, that's a problem. Yes. Dictation le aya vena mpotha gandu unedit. No, dictation le aya vena mpotha gandu unedit. When I ask you. How about that dictation? If I ask you. Dictation. Not about dictation. Now, siti and a chaot. Come on, teacher, tell me. Let me ask you... What is it? I will do the dictation to you. It's email that you want to do it. No, it's email. Goodbye. Gracias. 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 ¿Astí, m later? ¿Astí, ¿a qué? ¿C Tea en sé? ¿Astí, tan... ¿19-a? ¿A has 128? ¿Asta acá en el yámbra? ¿Una bláver vena vel Lee ¿ Action this? ¿Nos tiene que saber ¿E Software? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. ¿Hatharevini machaneya? Sleep. ¿Hatharevini machaneya? Sleep. Sleep. The fourth word is sleep. 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 Beep. ¿Y el lenguaje vachan ene? Beep. Beep. ¿De un lado? ¿No? Sorry. ¿Did I say the word beep? No, no. Beep. ¿Y el lenguaje vachan ene? Beep. 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 ¿Vel lenguaje vachan ene? ¡Adiós! ¡Veel, ¿de un lado? ¡Cállate aquí! ¡Adiós! ¡Ah, ok! ¡Tenquiú! ¡Ok! ¡Aunos! ¡Aunos! ¡Beeb! ¡Aunos! 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 The last word is sheep. 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 Find sheepOUT. You see sheep out. Muy bien. Yo, jeep. 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 ¿Dévaní me aceré? ¿Dévaní me aceré en el momento? Líláks jí. ¿Dévaní me aceré en el momento? Be. Ah. B. ¿Deviamente se decimos B? B, E, E. B B ¿Liláxcha mutea? ¿Liláxcha mutea? ¿Liláxcha mutea? ¿Liláxcha que ya no vayas? ¿Liláxcha que ya no vayas? B, E, E B, E, E, B ¿B, ¿qué es lo que dice? ¿Mimesa? ¿Mimesa? ¿Liláxcha deja de que las pormes en Márritas? ¿Liláxcha que ya no vayas que Bitena, ¿Liláxcha que le decenas nunca vayas? ¿Lil acción tú algo que nos gusta? ¿Lil 맞 de que Goyas gana? ¿Liláxcha que la L? ¿Lil tablé, soblé, inventions? ¿Lil Aantine se戮, ¿qué es la ves en la cima? muy bien W-h-w-e-l, wheel. ¿Puedes ver el teléfono? Corona? ¿Veal tel 세계 ya? ¿Puedes ver el teléfono? Charidad, brother. ¿Roy, dré? ¡yéés, dróthé! ¿AUEA? ¿Treeü — que tiene que ver el teléfono? Luego, ¿tree e — que leetan. ¿Veal tiene que ver el teléfono? ¿Roy detan y treenirteulse? ¿No? ¿Tree doel neléfono? ¿T parts? That is why we call that vehicle as three wheel, okay? Wheel, ¿qué es? Rodeo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Sleep. S. Sleep. ¿Qué es lo que se dice? S. L. W. T. S. L. Sleep. Oui, sleep. Very good. Sleep. S. What is the meaning of sleep? Yes, yes, I need sleep. Very good. ¿Qué es lo que se dice? C. Can you unmute? Yes. What is the next word? D. ¿Qué es lo que se dice? 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 Lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que 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 se dice? ¿Qué te sabes? Next one, Squirrels. ¿Qué te sabes? ¿Ple? No. ¿Ple? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What does the meaning of dry try? No, 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 no. What's the meaning of dry? Yes, really. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. Gracias. 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 Jose. , perfected. Not found in the last數, how does that come? Alright. You are worth the paying. So what time are you doing? It's not about the home or home in the house. Gente, ¿Han visto? Haren... Haken... Haken... Y... Yep... Sim... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Madame, ¿qué es lo que está for公íe? ¿Que es lo que está for公íe? ¿Cable de un año? ¿eni tiene que verlo? ¿cable de un año? ¿Cable de un año? ¿Cable de un año? Sí, Madame. ¿ella amiga te dice que no hazlo? ¿Qué pasa si tienes que perderte? Gracias. 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 ¿Crees conmigo? ¿Crees conmigo? ¡Crees conmigo. Muy bien. ¿Usted solo sabes? ¿A��터 deBT? ¿Crees conmigo? ¿Crees conmigo? ¿Crees conmigo? ¡Mario! ¿Crees conmigo? Las comas conmigo están tramos. Ahora, el señor tiene un grief para el tema. Siempre tenemos un grief para la sangre. Sobre todo. Ahora, ¿sabes? Muy bien. Muy bien. Cádeva, ¿ahes ya? ¿Crees que é británico? ¿Ok? Ok, ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Verdad? ¿Has dicho? ¿Denú ni no has dicho? ¿Are you finished? Did you finish? Yes, teacher. Okay, very good. Very good. Then we will start the discussion. Six participants. Very good. So, are you finished? Yes, teacher. Okay, relax. Relax. Did you finish? Yes, teacher. Did you finish? Yes, teacher. Yes, ma'am. It's sunny now. How do you feel? What is the answer? Happy. I'm happy. Yes, how do you feel? Are you happy? Happy. I'm happy. How do you feel? Very good. Next one. It's raining now. How do you feel? Sad. 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 I'm sad. I'm sad. Then it's noisy now. How do you feel? Angry. 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 I'm angry. I'm angry. Sad. The next one. It's the lunchtime now. How do you feel? Hungry. 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 It's rules. It's bedtime now. One day. A defect. How do you feel? Living. Sleeping. Sleeping. Good. Oh, my voorz. Oh, it's hard. When the rest says they smoke, man, Okay. I hope you... ... You actually know the Prisoner? How do you feel? ¿Qué es para todos ustedes? Ah, bien, bien. Muy bien, muy bien. 'RE bueno, cuando os viste, vamos a poner tiempo en la fama. ¿Algámos que yo le dijeron que yo me quedo aquí? ¿Le dijeron que yo le dijeron? Sí, señor. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tal la? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, ya te sé. ¿Y tú? ¿Qué tal? Si tú somos unos dos, cómo es lo que estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡SUS tirar! Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que está pasando? Nidhi maata. Nidhi maata. Very good. Yiddhi paase Kashni mangalo nuska. Nuska. Nuska hungry kianneke theruuma mukha. Badagini. Badaginna. Yes, badagini. Very good. Nuska. 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 Very good. Udduli. Nuska. Happy kianneke theruuma. Satuta. Satuta. Very good. Nuska. Angry kianneke theruuma mukha. Tarahave. Tarahave. Nuska. Tarahave. Nuska. Tarahave. Lilakshi. Hungry kianneke theruuma mukha. Badaginna. Badaginna. Akwa. Sleepy kianneke theruuma mukha. Nidhi maata. Nidhi maata. Good. Uh. Then. Poojani. Skiyar kianneke theruuma mukha. Dannenna. Teacher. B.Sfire. 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 B.S Square. B.Sfire ni. Dannenna. N damaged? Yes. Teacher. Vimansi. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Te lows? ¿No? 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 ¿É que te daría a lo que era posible y la madre? ¿Todo que con difficilies identificaba ahí? ¿No? ¿Nos contesté al platino? ¿No? Mas okey, espero que conocí bien! pero si la tendencia, pues no se hayan para no. Si temer un poquito de tiempo, siete o tres o tres, y nueveän. Sobre la, la siguiente. ¿Si está? A, B. Esta semana, ¿Qué es lo que se ha hecho? Sadiu e Unduli bi Afua e Lhacendu bi Nuska e Poojani bi Rilakshi e Rilakshi e Lhacendu bi Vimansi bi Vimansi bi Kugudu e Rilakshi e Bien, ¿sí? Vamos a pedir a la CIDAD, nos vamos a seguir, nos vamos a seguir. Bien, ¿no? ¿Vale dentro? Sí, señor. Bien, Usa en una pregunta que es el equipo A, ¿no? Yo creo que tiene que tener un equipo A, pero la cuenta que es invitaría, es el equipo A. La señora es la parte Ganta, te gustaría que te desea que te vaya a poner en la palabra, Entonces, vamos a ver el tema de los estudiantes. Y creo que si le damos la pregunta. ¿Cómo se puede ver? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cómo se puede ver? ¿Qué es lo que nos ayudamos? ¡Muy bien! Teame de A, ¿hieres? Teame la participación. La participación de los estudiantes, la participación de los estudiantes. Que te llamas. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Team A es que en C-A. 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 Rain, boke, yane. Dedo, ¿no? Dedo, no, very good. Team B es que en Dhenuani, Dhenuani matakia, ¿Qué es lo que se dice? ¿Sadhiyukhali? ¿Nadie? ¿Sadhiyukhali? ¿Villages? ¿Gamvasin? ¿Gamvasin? ¿Udhuli? ¿Udhuli matakí a ¿no? ¿Udhuli matakí a ¿no? ¿Mount? ¿Yanek ké ¿théru? ¿Afá? ¿Afá? ¿Afá matakí a ¿no? ¿Agrí? ¿Yanek ké ¿théru? ¿Tarahá? ¿Tarahá? ¿Agrí? ¿Yanek ké ¿lasindú? ¿Lasindú matakí a ¿no? ¿Sleepik ké ¿nei ké ¿théru? ¿Nidhi matak? ¿Nidhi matak. ¿Agrí? ¿Next team ¿Nuska? ¿Nuska matakí a ¿no? ah ah ¿Cómo te dicen? ¿Quién es allí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Brush your teeth up and down, brush your teeth round and round, brush your teeth from left to right, brush your teeth in the morning and night. Night, brush, 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 brush your teeth in the morning and night. Very good. Here, can you sing? Bad. 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 What's that? Relax thepletion? Relax the touch. Relax the touch. Pull one teacher. What do you say? There are seven days. There are seven days. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ¿Y eso? ¿Saturday? ¿Saturday? ¿Muy a un tira, eh? Ya, muy bien. ¿Cuándo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa si te llamas? ¿Qué pasa si te llamas? ¿Qué pasa si te llamas? ¿Se ve? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? I'm great, I'm fine, I'm good, I'm okay, I feel wonderful today. Muy bien, ¿ok? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me diré. ¡Suny, sunny, sunny! It is sunny in the sky! It is sunny in the sky! Cloudy, 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 cloudy. It is cloudy in the sky. Cloudy, cloudy. It is cloudy in the sky. Rainy, 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 rainy. It is rainy in the sky. Rainy, rainy. It is rainy in the sky. Windy, windy, windy. It is windy in the sky. Windy, windy. It is windy in the sky. Ok, muy bien. 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 Bye. 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 Bye.